Convención Constitucional ¿Cómo están? Muy buenos días, buen domingo para ustedes y bienvenidos a nuestro programa Resumen sobre la Convención Constitucional. Esta semana los constituyentes tuvieron Semana Territorial, la última antes de votar normas constitucionales. Igualmente el ingreso de normas siguió su curso y eso vamos a revisar en este resumen. La opción de un periodo presidencial de cuatro años con reelección y la posibilidad de incorporar una vicepresidencia como ocurre en otros países son dos de las propuestas para el nuevo sistema político que generan más consenso al interior de la Convención Constitucional. ¿Cómo funcionarían y cuándo comenzará este debate? Lo revisamos en el siguiente informe. Gabriel Boric será el último presidente que asuma bajo las actuales reglas del juego. Así se vislumbran las propuestas que entregaron los constituyentes sobre los cambios al sistema político chileno. Ni Elwin Frey, Lagos, Bachelet o Piñera tuvieron la opción de una reelección inmediata. Tampoco sería posible para Gabriel Boric, pero su sucesor o sucesora podría optar a una reelección por cuatro años. Es una mirada común de diversos sectores de la Convención. Un mandato de cuatro años y si la ciudadanía sí lo decide, tenga una prórroga de cuatro años más, es decir, ocho años en total, para ejercer cambios más profundos. La posibilidad de reelección inmediata creemos que contribuye a poder generar gobiernos que tengan una mirada más de largo plazo. Una reelección, ojo, por una vez en la vida. Eso nosotros estamos pensando en términos del modo de entrada en vigencia de este nuevo sistema, que eso no se aplica, por cierto, al presidente que esté en ejercicio. Y para plantear el siguiente punto, miramos al extranjero. Joe Biden llegó a la Casa Blanca con Kamala Harris. El presidente argentino, Alberto Fernández, tiene como vicepresidenta a Cristina Fernández. También hay coincidencias en incorporar la figura de un vicepresidente o vicepresidenta. Chile Digno, el colectivo socialista Vamos por Chile proponen esta alternativa. Incorporamos dentro de la figura presidencial una presidencia y una vicepresidencia paritaria, que permita también una redistribución del poder. Es la figura tradicional que tienen otros países, Estados Unidos, en cierta medida Argentina, y otras que siguen el régimen presidencial. Pero sin duda, más parecía lo que ocurre en Estados Unidos. De hecho, estamos abiertos a estudiar que tal como ocurre en ese país, pudiera, por ejemplo, el vicepresidente presidir el Senado. Las diferencias surgen a la hora de hablar del Congreso. El Frente Amplio, el Partido Comunista y movimientos sociales constituyentes apuestan por eliminar el Senado. Creemos que encamina a nuestro país a sumarse a la tendencia mundial de poder superar las estructuras bicamerales. El Congreso de carácter plurinacional, que también busca no solo agilizar el proceso de la tramitación legislativa, sino quitar también esos resabios elitarios. El colectivo socialista, el colectivo de la prueba y vamos por Chile, hablan de dos cámaras, pero algunos sectores apuestan por un Senado territorial. Y la Cámara Territorial, donde están representadas las regiones, en el Senado, donde están ahí los nombramientos en órganos autónomos constitucionales, está la tramitación de algunos proyectos de ley. La Cámara Territorial, que reemplaza al Senado, además tendrá una duración no de ocho años, sino de cuatro años. Lo que sí está claro del Congreso es que se buscará que la ciudadanía pueda proponer leyes con la llamada Iniciativa Popular de Ley, algo que ya ocurre en la Convención con la Iniciativa Popular Constituyente. Son parte de las propuestas que durante las próximas dos semanas serán debatidas por la Convención Constitucional, que buscará llegar a más puntos de encuentro para dar una nueva cara al sistema político chileno. Bueno, y a propósito de iniciativas, recordemos que hay normas que proponen los convencionales y otras que propone la ciudadanía. Acerca de estas, algunas buscan resguardar los derechos de los animales, otras la libertad de enseñanza. Incluso, los hinchas de la U presentaron una norma que esperan sea parte del debate de la nueva Constitución. Hasta el 20 de enero se pueden presentar normas y hasta el 1 de febrero se puede apoyar a alguna de estas propuestas. No solo en las buenas y en las malas, también decidieron estar en el proceso constituyente. Los hinchas azules, como tantas otras agrupaciones, se organizaron y presentaron una iniciativa que pretenden incluir en la futura Constitución. ¿Cuál es el próximo desafío? Reunir las 15.000 firmas necesarias para que la convención discuta la propuesta y, quién sabe, aportar una norma en la nueva Carta Magna. Porque queremos decretar que va a ser un derecho en la Constitución, la práctica deportiva, la organización social en torno al deporte y la celebración identitaria, es decir, expresar nuestra identidad como hinchas. Iniciativas de norma ciudadana como esta se sumarán a las propuestas de los 154 constituyentes. Para ser debatidas no solo requieren de 15.000 firmas que usted puede apoyar vía web, estas también deben pertenecer a ciudadanos de cuatro regiones. Al día de hoy tenemos ocho iniciativas que alcanzaron las 15.000 firmas, que es un requisito para que puedan pasar al pleno de las comisiones respectivas. Una vez que ingresa tiene el mismo estatus legal que la constituyente, no hay ninguna diferencia entre ellas. Las ocho iniciativas que ya lograron las firmas necesarias son diversas, algunas incluso contrapuestas. Una, por ejemplo, busca que se garantice los derechos sexuales y reproductivos, incluido el aborto. Otra se la juega por el derecho a la vida del que está por nacer. Llevamos aproximadamente 24.000 firmas y esperamos que muchas más personas continúen firmando, porque esto da cuenta de la prioridad que el aborto y los derechos sexuales y reproductivos involucra para todas las mujeres, para todas las niñas. Es importante que esta iniciativa se injuta en la convención constitucional porque está en juego la vida de miles de niños que están por nacer y la salud integral de madres con embarazos vulnerables. Será el pleno de la convención quien deba aprobar por 103 votos alguna de estas propuestas. En iniciativas.convencion.cl están las 1.013 propuestas que han surgido desde las organizaciones. Hasta la fecha, casi 205.000 personas han entregado su respaldo a alguna de las iniciativas. Las iniciativas populares pueden ser patrocinadas hasta el 1 de febrero, las pueden encontrar ordenadas por comisión o bien pueden usar el buscador usando palabras claves relacionadas a sus temas de interés, como por ejemplo salud, vivienda, educación. Porque el proyecto de constitución que le vamos a proponer a los pueblos de Chile será más rico y más nutrido en la medida que cuente con distintas visiones de distintas personas. Hasta el 20 de enero la ciudadanía tiene plazo para ingresar propuestas. Y atención, porque cada persona puede firmar un máximo de 7 iniciativas. Hasta el 1 de febrero hay plazo para entregar estos respaldos. Se espera que el 14 de ese mes la convención inicie el debate en el Pleno. Y con eso, quién sabe, con una propuesta de hinchas azules, se empiece a escribir la nueva constitución. Bueno, hay diferentes formas de participar del proceso constituyente y vamos a revisar 24horas.cl para hablar de dos alternativas. Una opción son los encuentros autoconvocados que permiten a un grupo de personas por propia iniciativa reunirse para deliberar sobre temas constituyentes. Mientras que otra alternativa son los cabildos comunales que son instancias de diálogo convocados por la Convención Constitucional. Su organización está a cargo de municipalidades, gobiernos regionales o universidades. Los invitamos a revisar 24horas.cl donde pueden encontrar la Plataforma de Participación Popular. En ese sitio pueden subir sus conclusiones ya sea de los encuentros autoconvocados o de los cabildos comunales. Y también los invitamos a revisar cómo es la nueva mesa directiva de la Convención Constitucional. Tenemos ahí unas gráficas preparadas porque recordemos que esta semana se sumó un nuevo vicepresidente adjunto. Pero veamos, ahí está la mesa que encabeza María Elisa Quinteros, la presidenta, Gaspar Domínguez, el vicepresidente. Y vamos a la siguiente gráfica para revisar las vicepresidencias adjuntas de la Convención Constitucional. Todavía hay un cupo vacante, pero ya son seis los puestos que tienen a un representante de los diferentes sectores de la Convención. Ahí está. Tenemos a Bárbara Sepúlveda, de Chile Digno. También a Maya Alves, del Frente Amplio. El convencional Tomás Laivé, del colectivo socialista. A Raúl Celis, que fue el vicepresidente adjunto que se incorporó esta semana de Vamos por Chile. Lidia González, de Escaños Reservados del Pueblo Yagán. Y Natividad Yanquileo, también de los Escaños Reservados del Pueblo Mapuche. Todavía hay un puesto vacante. Podría ser para integrantes de la exlista del pueblo. Ahí todavía no hay acuerdo, pero estamos esperando si se suma un nuevo vicepresidente adjunto a la nueva mesa directiva. Y lo último de este bloque de resumen es revisar qué viene en las próximas fechas del proceso constituyente. Hasta el 20 de enero se pueden presentar iniciativas populares de norma. Así que quedan pocos días. Hasta el 1 de febrero se pueden entregar apoyos a esas iniciativas. Recordemos que cada persona puede entregar un máximo de siete apoyos. Y el 15 de febrero se espera el inicio de la deliberación y o votación de las normas constitucionales en el Pleno de la Convención Constitucional. Ahí está lo que viene entonces para las próximas semanas. Y lo que viene en el programa en este momento es el debate y la conversación con los convencionales constituyentes que ya están en estudio en esta mañana de domingo. Y los pasamos a saludar a quienes llegaron hoy día a Convención Constitucional. Vamos a saludar a Ruggero Cozzi de Vamos por Chile y a la Comisión de Sistemas de Justicia. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, Valentina, Marco, Constanza. Constanza Chonjaud del Frente Amplio de la Comisión de Sistema Político. Buenos días. ¿Cómo está? Hola, Valentina. Un gusto estar aquí. Un saludo a todos y todas ahí en la casa. Y les agradecemos venir el domingo. Marcos Barraza, convencional de Sistemas de Justicia, de Chile Digno, el Partido Comunista. Bienvenido. Sistema Político. Sistema Político y Sistema de Justicia. Me confundís. Sí, tenemos a dos integrantes de Sistema Político y un integrante de Sistema de Justicia. Y quiero empezar hoy preguntando por la Semana Territorial. ¿Qué inquietudes saben de esta semana? ¿Cómo fue el diálogo con la ciudadanía? Esta semana es la última semana territorial antes de empezar la votación de normas. Así que, y luego viene una pausa importante en las semanas territoriales. ¿Qué es lo que ustedes recogieron? Quiero empezar por Constanza. Bueno, esta semana territorial también fue bien intensa para los que estábamos en Sistema Político en particular, porque ayer, como bien decías anteriormente, vencía el plazo de la presentación de la primera tanda de normas sobre Sistema Político, Congreso, Provida y Transparencia, Formación de la Ley, un kit bastante grande. Pero además de eso, estuvimos efectivamente en paralelo llevando a cabo la última, digamos, no es la última, es la última por ahora Semana Territorial, porque la vamos a retomar en mayo. Es más bien un traslado de las semanas territoriales durante el proceso de votación. Y la verdad es que en estas cuatro semanas territoriales que hemos tenido, yo creo que hemos visto cómo ha ido cada vez más aumentando la cercanía también y el interés de la ciudadanía por el proceso constituyente. En el caso del Distrito 11, por ejemplo, nosotros lo que hemos hecho es hacer un boletín mensual donde vamos contando en qué va avanzando el proceso, vamos contando sobre el calendario, sobre las instancias de participación. Hemos llegado a ocho mil casas más o menos en este intento de ir llegando más allá, reuniones con organizaciones sociales, conjuntas de vecinos. Y yo creo que el interés suma y suma. Y creo que además el hecho de las iniciativas populares de norma también ha ido generando más organización social, interés, más solicitudes, de que ayudemos a difundir estas iniciativas de contribuir y colaborar con los vecinos y vecinas para que salgan adelante estas ideas que buscan tener representación en la nueva Constitución. Así que yo creo que esto avanza muy bien. Creo que vamos a seguir teniendo esta tarea durante estos meses de votación que van a ser bien intensos, de ir comunicando cómo se van tomando las decisiones, qué es lo que se va aprobando, y que cuando lleguemos de nuevo a retomarlas en el mes de mayo podamos ya salir con toda claridad a contar de qué se va a tratar esta nueva Constitución. Claro, ya con borrador en mano viene la próxima semana territorial. Ruggero Cozzi, ¿qué recoge de esta semana territorial? Bueno, la verdad es que ya llevamos varias semanas territoriales. En todas ellas hemos podido informar a la ciudadanía, escuchar e ir explicando las etapas de este proceso constituyente, que está muy abierto a la ciudadanía. Y eso es lo que hay que recalcar y qué bueno que ustedes también lo hagan. Hay también la posibilidad de hacer encuentros autoconvocados. Hemos tenido infinidad de audiencias públicas en las comisiones. Y el tema que se roba la película esta semana territorial sin duda es las iniciativas populares constituyentes. Y hay varias cosas, porque lo primero, algunas organizaciones se han quejado mucho, y eso creo que es importante decirlo públicamente, de la forma en que administrativamente está funcionando la plataforma. Se demora mucho la admisibilidad de las iniciativas. Entonces, hay ahí un poco de ansiedad y yo creo que es bueno que la mesa tome carta en el asunto, porque no está funcionando bien. La firma a veces es un poco engorrosa, pero hay ánimo, y la ciudadanía quiere participar. Y nos preguntan mucho, bueno, qué iniciativas apoyar. Así que eso es muy positivo. Hay que informarse. Todos los constituyentes tenemos nuestras iniciativas favoritas y les estamos haciendo campaña. Pero también la gente empieza a buscar y a pedirnos resultados. Y bueno, esta semana territorial es muy especial, porque efectivamente tenemos el plazo de presentación de iniciativas muy encima. Muchos constituyentes, por ejemplo, en mi caso, privilegiamos más actividades remotas, para poder trabajar en esa iniciativa, porque para eso fuimos elegidos. Tenemos que redactar un texto de nueva constitución. Y si bien este es un proceso muy participativo, ya es momento de que empecemos con los debates, con las votaciones, y a eso estamos abocados principalmente. Bueno, Marcos Barraza, la iniciativa popular de Norma, claro, se ha robado la película, ¿fue parte de lo que más le preguntaron en su semana territorial? Sí, efectivamente. Yo creo que... A ver, lo primero es que, desde el punto de vista de los constituyentes, fue una semana muy trabajosa. A propósito de la dualidad, de presentar iniciativas de norma por parte de cada constituyente, de cada colectivo, pero a la vez estar presentes en el territorio. Ahora, en el diálogo social, evidentemente que lo que despierta mayor interés en esta etapa es las iniciativas populares de norma constitucional y particularmente dudas, por ejemplo, si es que solo concurren iniciativas populares porque persisten esas dudas o en su defecto son complementarias a las iniciativas que tienen que presentar los constituyentes, manteniendo los dos casos del mismo estatus de flujo constitucional. Pero mucho interés, mucha preocupación, preocupación efectivamente por algunos obstáculos o dificultades de orden de plataforma, pero a mí me preocupa algo. Cuando uno dialoga socialmente, cuando hace casa a casa, cuando está en la feria, cuando está en el diálogo social, en los cabildos, surgen muchas preguntas, se despejan con rapidez en el debate, pero el radio de acción que puede alcanzar ese diálogo sigue siendo acotado. Creo que en esta segunda etapa de la convención constituyente, que son los seis meses que estamos iniciando, tal como lo ha señalado la presidenta, el vicepresidente ejecutivo, hay que enfatizar más campaña comunicacional a propósito de que la ciudadanía conozca en detalle los mecanismos, el procedimiento, los plazos y el cronograma. Eso es muy relevante. De manera tal de que vayamos allanando el camino de buena forma para lo que va a ser el gran desafío que es el plebiscito de salida. Bueno, y a propósito de la plataforma de iniciativa popular constituyente, la misma presidenta de la convención comentaba esta semana que se han contratado más abogados para darle curso a todas las iniciativas que están llegando. Reiteramos que el plazo es hasta el 20 de enero. Quiero llevarlos ahora a las normas que han presentado los mismos convencionales constituyentes en sistema político que concentró además el trabajo del convencional Barraza, la convencional Chonhaut, ya vamos a hablar también de sistemas de justicia con Ruggero Cozzi, pero hay algunos puntos de encuentro y otros diferentes en donde van a tener que llegar a acuerdos en sistema político. Pero ya se habla de un cambio en el régimen político para mejorar la democracia y un punto sería la figura de un vicepresidente o vicepresidenta en duplas paritarias. Es lo que presenta, por ejemplo, Chile Digno. El Frente Amplio presenta otras fórmulas. Exactamente, un ministro o ministra de gobierno. Marcos Barraza, cuéntenos por qué un vicepresidente o vicepresidencia en duplas paritarias, como lo que vemos en la Convención Constitucional. Sí, a ver, yo sí parto antes de una afirmación que me parece importante. No podemos seguir con el presidencialismo casi monárquico que existe en Chile, con una concentración desmedida de atribuciones del presidente o la presidenta de la República, en iniciativa legislativa, en nombramientos, en atribuciones de decretos, que limitan el accionar del Congreso, que limitan ciertamente la deliberación popular. Y por lo mismo es clave una redistribución del poder a nuestro entender conservando lo que es central que son las atribuciones delimitadas de cada poder del Estado. Ahora, nosotros proponemos particularmente una presidencia y una vicepresidencia de la República en modalidad paritaria porque nos parece que también la democracia paritaria tiene que asentarse en el nuevo régimen político en todas las instituciones partiendo por la presidencia de modo tal de que también haya entre géneros una redistribución de poder. Eso es muy relevante. Pero también señalamos y esto nos parece que es central que tiene que haber un traspaso de atribuciones legislativas que hoy día son de exclusiva potestad de la presidencia de la República hacia el futuro Congreso unicameral que nos parece que es central que sea unicameral. Ahí hay coincidencias con el Frente Amplio en el Congreso unicameral presentaron propuestas en conjunto pero convencional le quiero preguntar por esta figura de ministro de gobierno que es diferente a la figura de un vicepresidente o vicepresidenta ¿por qué un ministro de gobierno? ¿Qué podríamos decir es parecido a un primer ministro o no? Algo parecido. Yo también quiero partir con una afirmación previa yo creo que algo bueno que se ha dado la Comisión de Sistema Político es que en general creo que hay diagnósticos comunes y no veo a nadie que hoy día quiera mantener exactamente igual lo que tenemos ahora todos sabemos que se requiere en cambio en el sistema político actual para mejorar la democracia para recuperar la representatividad la participación y la legitimidad en las instituciones políticas. Nosotros como Frente Amplio y que es una propuesta que además presentamos en materia de sistema político propiamente tal junto a independientes no neutrales a movimientos sociales y a pueblo constituyente se basa sobre la idea de buscar un sistema que cumpla con el objetivo primero de tener gobiernos eficaces es decir que sean capaces de llevar adelante sus programas que tengamos gobiernos que siendo estables dando estabilidad también sean flexibles ante crisis políticas o sociales como la que hemos vivido recientemente y que también tenga capacidad de representación y de recuperar una democracia en base a las ideas y los programas y no tanto en base a los personalismos y a la fragmentación como hemos visto hasta ahora y es en ese digamos buscando esos objetivos que más allá de las etiquetas que uno pueda poner nosotros pensamos en mantener precisamente la elección de un presidente o una presidenta por votación popular y es este presidente o presidenta la que va a designar un ministro o ministra de gobierno que es quien va a tener la relación directa con el congreso y aquí entonces yo creo que ante esta necesidad de equilibrar poderes esta idea de la vicepresidencia a vicepresidencia moviendo algunas facultades al congreso para equilibrarlo resuelve una parte del problema pero mantiene cierta soltería por decirlo así entre ambos poderes lo que buscamos nosotros a través de esta coordinación intermedia que es propuesta por el presidente pero que después es ratificada por el congreso es favorecer la conformación de coaliciones y de mayorías dentro del congreso y por tanto favorecer una mayor colaboración entre el legislativo y el ejecutivo y eso lo que nos permite es superar muchas veces la paralización que se produce la competencia entre poderes que se produce y por tanto tener mayor capacidad de que estos programas puedan ir avanzando y que el multipartidismo en Chile que evidentemente va a seguir así no sea fragmentación sino que efectivamente logremos generar coalición y es una figura que se saca desde el mismo congreso este ministro o ministra de gobierno puede ser o puede no ser es facultativo pero si lo tiene que ratificar el congreso nacional si lo tiene que ratificar el congreso y si lo define el presidente o la presidenta perfecto Ruguero Cotzi usted es de sistemas de justicia lo sabemos pero también podemos conversar de lo que se propone en sistema político cuando se vote en el pleno va a tener que dar ahí su postura desde RN proponen también la figura de vicepresidente o vicepresidenticia ahí hay coincidencias por ejemplo con lo que pasa en el colectivo socialista o chile digno y contraposiciona ahí a lo que pasa con el frente amplio ¿por qué para ustedes también es necesaria esta figura de vicepresidente o vicepresidenta? a ver nosotros como bancada de renovación nacional Evópolis independiente hemos hecho una apuesta por un régimen presidencial pero de colaboración con el congreso eso es muy importante pero más allá de las etiquetas en donde yo veo que muchas veces vamos a llegar a consenso pero lo importante es que esa etiqueta esté bien diseñada y ahí el sistema tiene que ser armónico tiene que ser coherente y la gran pregunta fundamental en el régimen político es bueno ¿quién gobierna? ¿quién elige al que gobierna? ¿cómo gobierna? ¿con qué atribuciones? ¿y quién lo limita y quién lo controla? esas son las preguntas fundamentales y aquí hay que tener mucho cuidado con estos sistemas híbridos a una especie de Frankenstein en el régimen de gobierno porque después no funcionan bien sistemas con dos cabezas como el francés el sistema semipresidencial donde hay un jefe de estado y un jefe de gobierno han terminado en la práctica siendo revertidos en Francia hoy día queda muy poco de semipresidencialismo entonces yo creo que hay que tener cuidado sobre todo con el diseño y salir un poco de las etiquetas ahora en nuestra propuesta queremos que quien gobierne sea el presidente de la república eso es un sistema presidencial consideramos que en Chile sería muy difícil quitarle a la gente su derecho a elegir quien gobierna en esa coincidencia en todos los sectores pero ¿por qué parto de esta premisa? porque eso tiene que ser coherente después con el diseño entonces si el presidente que elige popularmente la gente después se le coloca un primer ministro que en realidad es el que hace las veces de jefe de gobierno ahí vamos a tener un problema porque vamos a tener un sistema de dos cabezas entonces esas dos cabezas después se pueden empezar a golpear entre sí y es lo que produce a veces muchas crisis entonces es importante que el sistema sea claro que sea preciso la figura del vicepresidente contribuye sobre todo en lo que se llama las válvulas de escape que el día de mañana si hay una crisis potente bueno y eventualmente el presidente tiene que renunciar haya quien lo reemplace y no se genere un vacío en el poder pero yo creo que hay que tener mucho cuidado en salir de las etiquetas y hacer un diseño fino en donde la pregunta de quién gobierna cómo gobierna quién lo controla y lo limita esté bien definida con claridad Marcos Barrazo usted quería decir algo sí yo creo que hay tres consideraciones que tienen que estar siempre presentes en la discusión sobre régimen político en primer lugar para nosotros es clave que el nuevo sistema político de alguna manera se oriente a la transformación y a la gobernabilidad y la gobernabilidad implica estabilidad y eso es clave o sea para nosotros la crisis que vive el país no es una crisis que remita exclusivamente a un problema de colaboración entre un poder del Estado y otro poder del Estado es una variante ciertamente pero lo de fondo es la brecha de desigualdad la brecha de injusticia social y ciertamente la brecha de asimetría que existe entre ciudadanía y élite por tanto no creemos que en el sistema político que venga las soluciones pasen por acuerdos de élite es fundamental que se incorporen mecanismos de democracia directa y que es algo que planteamos en nuestra propuesta por ejemplo iniciativa legislativa popular que está en sintonía con la iniciativa de norma popular por ejemplo revocatoria de mandato de autoridades cuando han digamos incurrido en faltas muy graves mecanismos como la renuncia de las autoridades pero ciertamente que también considerar permanentemente como un instrumento la asamblea constituyente ahora bien una segunda consideración es que los votos los votos de la ciudadanía nunca pueden ser menos que los votos del Congreso y eso es clave ¿eso pasa en la propuesta del Centeamptio? no, no, no lo afirmo así lo que estamos diciendo es básicamente que tiene que asegurarse a nuestro entender la conjunción entre jefatura de Estado y jefatura de gobierno porque nos parece que la colaboración no pasa a nuestro entender por interferir en las atribuciones del otro poder del Estado sino que más bien en rebalancear esas atribuciones y eso para nosotros es un tema central nos parece que generaría más elementos de inestabilidad desdibujar la figura de jefe de Estado con jefatura de gobierno que es conjunción Constanza Schoenhausi le quería preguntar por eso porque lo que entiendo de su propuesta usted me puede aclarar es que ahí se divide el jefe de Estado y el jefe de gobierno con este presidente o presidenta y ministro o ministra de gobierno ¿no? de hecho el ministro de gobierno es quien define al gabinete no al presidente electo así es sí, nosotros hacemos esta distinción entre jefe de Estado y jefe de gobierno antes de eso yo creo que en este debate que es súper sensible estamos hablando del sistema político y del próximo congreso es importante que tengamos una conversación muy colaborativa y yo creo que ahí los frankenstein y estas cosas que van deslegitimando digamos las propuestas que son concienzudas y que nosotros las venimos trabajando hace un buen rato y conversando también con las distintas fuerzas no van mucho en esa dirección yo creo que acá efectivamente como lo decía Ruckero estamos pensando en válvulas de escape y para eso hay distintos diseños estamos pensando en colaboración y para eso hay distintos diseños el que nosotros proponemos efectivamente supone la separación del jefe de estado del jefe de gobierno pero es un jefe de gobierno que siempre va a estar definido por el presidente o la presidenta y entonces ahí ya hay un vínculo directo entre quienes van a cumplir ambas funciones y eso nos parecía importante precisamente para evitar algunos problemas del sistema francés por ejemplo donde podrían haber jefe de estado y jefe de gobierno de distintas coaliciones por ejemplo eso en este caso no pasaría y eso por tanto le da mayor estabilidad el presidente o la presidenta tiene facultad de remoción eventualmente del ministro o ministra de gobierno pero lo que sí procede más que una interferencia entre poderes es una colaboración entre poderes y es otra fórmula yo creo que esto vamos a tener que discutirlo y creo que precisamente cómo se logra esta colaboración donde yo veo básicamente dos diseños el que representa Marcos por un lado junto a sectores de la derecha y el que representamos nosotros también son dos fórmulas distintas para un objetivo común y yo creo que hay que darle una vuelta un poquito a eso y lo otro que quería decir que también es relevante y esto yo creo que algo que hay que destacar de todas las propuestas es que efectivamente ya sea presidencia o vicepresidencia o sea presidencia en nuestro caso y ministro de gobierno en las propuestas se supone que es paritario y yo creo que eso es clave nosotros también planteamos que estas dos figuras al menos una debe ser mujer y es el mismo diseño que tenemos pensado para el congreso que también va a ser paritario plurinacional y con representación por un lado proporcional que es lo que conocemos hoy día pero también con representación territorial que es clave sobre todo en materia de descentralización si ya vamos a ir al congreso porque también hay puntos de encuentro en algunos sectores y diferentes visiones en otros pero quiero ir a un punto de encuentro vamos a un punto de encuentro a ver Rubiro Tosi quiere agregar algo a ver cuento solo para aclarar lo que pasa es que acá hay una discusión política y cambios de postura que son siempre positivos pero la verdad es que el Frente Amplio llega primero con una agenda de avanzar hacia el parlamentarismo esas fueron las primeras declaraciones en la convención constitucional entonces se dan cuenta de que bueno eso no resiste mucho análisis en la ciudadanía que gobiernan los partidos en el congreso y ahora se van acercando hacia un semipresidencialismo porque eso es lo que es cuando hay un jefe de estado y un jefe de gobierno las cosas son lo que son no lo que dicen ser entonces yo creo que en algún momento bueno hay que ir haciendo el análisis de finalmente ceder y pasar a buscar un diseño común consensuado si eso está fuera de discusión en el sistema presidencial solo para cerrar la idea entonces para que se entienda por qué yo critico la propuesta del Frente Amplio porque no me parece creo que es un sistema semipresidencial cuando se divide el poder del estado un jefe de estado con un jefe de gobierno y eso no funcionaría bien a mi juicio una posición legítima y que además está abierta a la discusión ahora a mi lo que más me preocupa no sé si vamos a tener tiempo para abordarlo esta idea de eliminar el Senado y pasar a un congreso unicameral eso es muy preocupante porque más allá de que en el papel y teóricamente podríamos discutir las bondades y los problemas de un sistema unicameral o bicameral el sistema bicameral tener un Senado una cámara alta colabora con la calidad de la legislación hay una representación regional que no se da necesariamente en la Cámara Baja hay también lo más importante moderación y contrapeso al poder en la medida en que la Cámara Alta el Senado cambia su conformación a destiempo de lo que son las mayorías contingentes porque son siempre contingentes las mayorías en la Cámara de Diputados y del Presidente de la República el Senado siempre aporta moderación estabilidad en el tiempo que los cambios sean graduales y solamente una nota que es importante en Latinoamérica hay dos grandes casos de países donde se eliminó el Senado uno de ellos es Perú con Alberto Fujimori y el otro es Hugo Chávez en Venezuela y ambos casos están llenos de problemas en el caso de Fujimori sobre todo para que no se nos acuse de estar siempre hablando del Partido Comunista en Venezuela el caso de Fujimori en Perú la verdad es que ha traído innumerables problemas y todos los analistas coinciden en que Fujimori hace esa movida para controlar más fácil a la Cámara concentrar el poder y eso es contraproducente con esta crítica que hace a nuestro modelo hiperpresidencialista porque la verdad es que tener una sola Cámara es mucho más manipulable más fácil de controlar y hay menos límites al poder entonces yo creo que hay que mirar con mucho cuidado porque incluso en Perú hace un par de años atrás ya hubo un referéndum para tratar de volver al bicameralismo entonces esta es una discusión que es importante que la tengamos por cierto hay posiciones que cada uno tendrá que defender pero ojalá que la ciudadanía esté muy atenta Marcos Barraza usted Chile Digno también el Frente Amplio presentan el unicameralismo eliminar al Senado ¿por qué ustedes defienden esa idea? yo voy a opinar sobre eso pero quiero hacer una afirmación previa a propósito del debate anterior yo creo que en la discusión sobre régimen político sobre sistema en este caso y atribuciones entre el Ejecutivo Presidencia y el Legislativo concurren posiciones que tienen que ver con visiones políticas ciertamente ideológicas pero también doctrinales y eso explica de alguna manera por qué en el conjunto del mundo progresista y de la izquierda aún no hay acuerdo sobre el tema porque las posiciones todavía están en diálogo y por qué también dentro de la derecha ocurre lo mismo o sea es un debate abierto desde el punto de vista de cuál es el mejor régimen a propósito de visiones doctrinas que son legítimas de debatir y de ponderar dicho eso yo creo que la evidencia mundial muestra que una tendencia a superar los congresos bicamerales en el mundo existen 77 congresos bicamerales y 113 unicamerales y ha ido decreciendo el año 61 el 59% era bicameral el año 76 era el 46% y el 96 es el 33% ¿Qué permite un congreso unicameral? por ejemplo yo creo que el supuesto en el cual se sustenta la existencia de un senado para decirlo concretamente que es una cámara reflexiva en los hechos opera como una cámara enlentecedora de los procesos legislativos y transformacionales de fondo voy a poner dos datos el código de agua 12 años en la discusión del senado o la ley de fármacos 7 años o sea eso es contrario al sentido común y al interés social o sea no se sostiene una cámara que además no tiene eficiencia legislativa ahora el debate de fondo es ¿tiene que existir una cámara revisora? nosotros creemos que no que no tiene que existir una cámara revisora y que hay que fortalecer un congreso unicameral con atribuciones que además estés en sintonía con las expectativas reales de la gente ahora ¿qué pasa con la calidad de los proyectos de ley? que es un punto que remarcaba el convencional Ruggero Cozzi convencional Constanza Chonhaut se dice que el senado resguarda también la calidad de los proyectos de ley ¿cómo ustedes supervisarían eso o qué proponen ante ese punto? sí antes de eso una aclaración porque parece que Ruggero vino con ganas de pelear hoy día en la mañana lo primero es que efectivamente como frente amplio lo primero que planteamos fue un parlamentarismo y en esta vocación precisamente de ceder es que fuimos conversando con otras fuerzas y dijimos bueno vayamos pensando fórmulas conjuntas entonces creo que acá el esfuerzo está hecho y efectivamente lo vamos a seguir haciendo porque es a lo que vinimos a la convención y lo segundo es que yo tendría ojo nuestro régimen no es ni híbrido mezclando cosas distintas ni tampoco es semipresidencial aquí el programa que gobierna es el del presidente o la presidenta electa popularmente y eso es lo que estructura nuestra propuesta y creo que eso es importante dejarlo claro ahora sobre el congreso efectivamente yo aquí comparto lo que plantea Marco bueno por eso presentamos una propuesta conjunta por suerte presentamos una propuesta conjunta de unicameralismo una que sea una que sea me llamo varias este estaba peleador y efectivamente yo creo que hay que tener ojo con digamos hoy día precisamente claro se dice que la cámara de diputados y diputadas hace la pega media y que después la corrige el senado ¿cierto? pero eso también porque hay una dinámica en que ambas cámaras hacen básicamente lo mismo y por tanto tenemos una tramitación legislativa duplicada cuando uno tiene solo una tramitación legislativa lo que eso también debiese llevarnos es a subir los estándares y que entonces el trabajo se realice mejor no tenemos por qué pensar que si sacamos el senado la lógica de tramitación de normas se mantiene igual a la que conocemos hoy día y ahí hay un trabajo que hacer de mejoramiento de la labor legislativa por cierto el mejoramiento también de las tareas de representación de los parlamentarios y parlamentarias y yo creo que eso se resuelve en otros aspectos pero intentar mantener ahora lo mismo que tenemos no cambia mucho este enlentecimiento o la falta de eficiencia y eficacia en materia legislativa pero de hecho hoy día las propuestas que hemos visto es las propuestas de a veces una segunda cámara de carácter territorial si RN tiene esa propuesta que de hecho la propuesta del colectivo socialista exacto y que de hecho y ahí hay dos propuestas o sea tampoco es como que las propuestas que estén sobre la mesa estén pensadas para mejorar la labor legislativa sino que tienen mucho más una labor representativa yo creo que ahí el argumento que plantea Ruguero tampoco es el central que está hoy día en el debate al menos en la comisión de sistema político ¿qué pasa con ese senado territorial con otra función Ruguero Cozzi? no es importante volver sobre los argumentos iniciales justamente mejorar la calidad de ciertos proyectos de ley en nuestra propuesta por ejemplo lo que se promueve es que el senado pueda pedir ciertos proyectos que obviamente que el principio sea que la cámara baja la cámara de diputados sea la que tramite generalmente los proyectos de ley yo creo que hay coincidencia en también quitarle algunas atribuciones legislativas al presidente salvo en materias de gasto fiscal tributo etcétera pero que el senado pueda pedir ciertos proyectos para así revisarlo que un proyecto de ley se demore siete años en la cámara alta obviamente que es algo que no nos gusta pero a veces no solo responde a la existencia de la cámara alta responde también a las coaliciones a la fragmentación de los partidos entonces no es solamente un elemento a considerar pero nos parece que al menos la idea de dos cámaras la idea de una cámara de diputados la idea de una cámara alta en el senado es fundamental para tener un contrapeso estabilidad en los cambios porque de lo contrario el problema insisto vuelvo sobre el ejemplo de Perú el ejemplo de Venezuela también cuando tú tienes una sola cámara que cambia su conformación conjunto con el poder ejecutivo va a tener mayorías circunstanciales haciendo cambios que obviamente duran muchos años cuando tú tienes además un senado cuya conformación cambia en etapas y en momentos distintos hay más estabilidad ¿qué quiere decir Marcos Vargas? yo quiero refutar una afirmación de Rubiero la acción legislativa no es una acción circunstancial es deliberación mandatada por los votantes o sea no es circunstancial de ninguna manera sea dos cámaras o sea una cámara la mayoría la mayoría circunstancial el punto está en que si uno quiere mantener el estatus quo de un congreso que en los hechos no ha dado respuesta satisfactoria a las expectativas sociales o quiere hacer cambios que permitan viabilizar transformaciones que son necesarias y en ese sentido poner el debate en el problema de la territorialidad de la representación tampoco es el debate de fondo si una cámara un congreso unicameral perfectamente como es nuestra propuesta puede incorporar representación distrital representación territorial ¿con cuántos integrantes? 205 es nuestra propuesta si se fijan hoy día en el Senado en el actual Senado son pocos los senadores que representan territorios entonces no son argumentos los de fondo para la discusión respecto si es un congreso unicameral o un congreso bicameral creo que la cuestión de fondo es básicamente si tiene que haber una cámara revisora que desdibuje borra con el codo lo que legisló la otra cámara y ese ha sido un problema permanente en todas las legislaciones yo quiero agregar además precisamente para los temores que plantea Ruguero nuestra propuesta también considera órganos técnicos al interior del congreso para efectos de mejorar el trabajo legislativo mejorar la discusión presupuestaria mejorar el seguimiento del impacto de la legislación por tanto también nos estamos haciendo cargo de eso y efectivamente nosotros lo que optamos es a una cámara de carácter paritario en términos de género plurinacional con escaños para pueblos indígenas y también con representación territorial es decir con una integración efectivamente mixta que permita hacer convivir todas estas distintas formas de representación y creemos que eso hoy día es factible y que ese esfuerzo de buscar una representación territorial en la medida en que aumentamos el poder descentralizador con las gobernaciones regionales y en la medida en que también la tenemos representada dentro de la cámara del congreso no hace necesario una cámara permanente una segunda cámara permanente digamos para cumplir esa es la definición ¿y estos organismos técnicos cómo serían seleccionados estos organismos técnicos para mejorar los proyectos de ley cómo se integrarían digamos ahí bueno nosotros tenemos un diseño general porque creemos que eso va más bien a la ley a la regulación legal no vamos a dejar todo organizado digamos en la constitución también para recordar cierta autonomía en la organización propia del congreso pero la idea es que sea un órgano técnico donde su dirección sea definida por ejemplo a través de la alta dirección pública o en base a propuestas de la alta dirección pública y que se hagan cargo digamos de construir las distintas unidades de técnicas de colaboración al trabajo legislativo ya ahora quiero pasar a un punto de encuentro déjenme pasar al punto de encuentro que son los cuatro años de reelección inmediata va a cerrar porque no es que uno venga con ganas de pelear por cierto que no los debates son así pero lo importante es que miremos la evidencia latinoamericana porque ese es nuestro contexto y aquí la carga de la prueba son sobre todo la tienen quienes proponen eliminar el Senado y yo pongo el ejemplo Venezuela Perú comentémoslo que la gente la ciudadanía se informe cómo ha sido el caso peruano o cómo ha sido el caso venezolano de eliminar el Senado no veo otro referente porque la verdad es que si miramos países que son de sistema parlamentario tener sistema unicameral obviamente que hace sentido ¿Cuáles son sus referentes Marcos Barraza de sistema unicameral? Los 113 congresos del mundo ¿Y algunos en particular? Que son unicamerales o sea percibe un debate doctrinal además y no hay por qué demonizar lo que pasa en otros lugares o sea y aquí hay un debate que es bien amplio o sea lo quiero poner de esta manera creo que los estigmas no son buenos en esta discusión de ninguna manera y quiero agregar algo nosotros en este futuro congreso plurinacional unicameral y paritario efectivamente hay que dotarlo de mayores capacidades técnicas instaladas que les permita una legislación conforme el fortalecimiento de la decisión y lo quiero plantear porque si el futuro congreso unicameral va a tener atribuciones por ejemplo para definir respecto de seguridad social iniciativa legislativa tributaria o en su defecto sobre ley de presupuesto no la proposición que es del ejecutivo sino que aumentar o no aumentar gasto público tiene que tener un sistema una unidad que le permita una contability razonable desde el punto de vista de la información y eso hay que fortalecerlo con las autonomías que correspondan desde el punto de vista de la alteración pública del funcionamiento la biblioteca nacional del congreso actual tiene excelentes profesionales bueno tendrían que formar parte de esta unidad con capacidades de obtener información por ejemplo de la DIPRES DIPRES no entrega información para el debate y eso limita la discusión presupuestaria entonces si vamos a tener un congreso unicameral hagamos todos los ajustes además que nos permitan tener capacidades técnicas suficientes para ir cerrando también nos quedan pocos minutos quería preguntarles por esta posibilidad de reelección de cuatro años reelección inmediata por una sola vez en la vida veo que ahí hay puntos de encuentro pareciera que eso va a ser una realidad porque los diferentes sectores lo plantean ¿por qué reelección inmediata? convencional bueno ¿por qué reelección inmediata? yo creo que es bastante transversal precisamente porque vemos como en un periodo de cuatro años es difícil poder llevar adelante los programas de gobierno el último año en general como hemos visto en los últimos años de gobierno son más bien electorales tienen otra dinámica de funcionamiento el primer año de instalación entonces el trabajo efectivo se limita casi a los dos años intermedios ¿no? la posibilidad de reelección es la posibilidad de darle proyección a la implementación de un programa y efectivamente si es que ese programa y el trabajo que se hizo en la primera gestión es representativo de la ciudadanía entonces darle la oportunidad también a la ciudadanía de poder llevar adelante ese programa que la sigue representando y si no bueno entonces no lo que sí es que para nosotros la propuesta que nosotros hicimos es que son dos veces máximo es decir no es que pueda por ejemplo una reelección ahora después no y después de nuevo sí no cualquier persona en Chile que sea presidente o presidenta una vez solo lo va a poder ser máximo dos veces en toda su vida perfecto no hay puntos de encuentro pero quiero también hacer una pregunta de sistemas de justicia que el convencional COSI es de esa comisión que esta semana empieza la deliberación convencional que viene en sistemas de justicia que temas están ahí y también preguntarle por una columna de Claudio Fuentes que sigue el proceso constituyente y él decía que fue una conversación con internas de la cárcel femenina ellas les decían que quieren en la constitución mayor programas de reinserción o la posibilidad de bañarse antes de presentarse ante un juez ese tipo de situaciones las revisas sistemas de justicia están pensando en eso quería preguntarle también por el trabajo de su comisión si efectivamente en la comisión de justicia vamos a ver no solo lo que tiene que ver con el poder judicial también es la jurisdicción constitucional tribunal constitucional órganos autónomos como el banco central contraloría entre otros y el tema acerca del sistema penitenciario es algo que le hemos querido dar énfasis recibimos a a gendarmería a los sindicatos también de gendarmes tanto oficiales como suboficiales hemos recibido académicos y obviamente que hay primero interés y voluntad de tener una consagración constitucional del derecho de los condenados a tener reinserción social eso es fundamental y voy a ir al tema de la seguridad ciudadana porque la verdad es que hay que hacer prevención hay que perseguir al delito hay que castigar el delito pero el círculo de la delincuencia se cierra con el sistema penitenciario cuando logramos sobre todo con los primerizos los delincuentes más jóvenes que se reinserten socialmente y dejen de lado el delito como una forma de vida entonces tenemos que ponerle énfasis a eso hay toda la voluntad y una de las ideas que ha adquirido más consenso es al menos mandatar al legislador para que de una vez por todas en Chile tengamos tribunales de ejecución de pena que colaboran tanto en los derechos de los reclusos como justamente en las condiciones en las que ellos están porque la verdad es que una persona que está viviendo en malas condiciones dentro de una cárcel sale con rabia frente a la sociedad no con ganas de reinsertarse entonces tenemos que mejorar las condiciones carcelarias y los tribunales de ejecución de pena colaboran en eso bien se nos acabó el tiempo se nos acabó el tiempo muy breve segundos para los dos yo solo quería plantear o sea yo muy de acuerdo Ruguero creo que ahí vamos a tener puntos de encuentro también tenemos una crisis en materia de derechos humanos en el sistema penitenciario grave pero además quería anunciar que la próxima semana también entre las constituyentes feministas vamos a presentar una iniciativa para el sistema de justicia en materia de justicia de género para efectivamente transversalizar el enfoque de género en todas las instituciones de justicia a efectos de que la sentencia y el procedimiento en general considere este enfoque de manera permanente así que ahí tenemos algo interesante que mostrar en el ámbito de justicia yo creo que el diagnóstico es que la gente persigue un sistema judicial absolutamente no capaz de resolver las urgencias y los problemas de las personas nosotros identificamos del orden de cinco temas centrales en primer lugar una defensoría de las víctimas de delitos ahí hay un tema que está al debe lo que opera hoy día no es suficiente políticas de reinserción social reales y efectivas digamos nadie que tenga una condena luego tiene posibilidades reales de salir de esa situación un sistema de derechos humanos que nos asegure ajustar la institucionalidad de Chile a los acuerdos de París lo que existe hoy día no es razonable el INDH no puede seguir siendo una institucionalidad supeditada y subordinada al ejecutivo al legislativo tiene que tener autonomía y tiene que tener las ramas que correspondan desde el medio ambiente desde la niñez en fin también una magistratura diferenciada entre la acción administrativa y la acción de aplicar ley por parte de los jueces esa conjunción de temas no es buena y creo que el tema del pluralismo jurídico es clave Chile va a ser un estado plurinacional indudablemente que también las normas de los pueblos originarios tienen que cohabitar con las de un estado o una nación completa y como cada semana analizamos el proceso constituyente con tenemos que hablar de Chile ya nos acompaña Valentina Rosas su subdirectora y hoy vamos a hablar de un importante tema iniciativa popular de norma vamos al planar porque vamos a analizar algunas cifras con Valentina ¿cómo estás? muy bien muchas gracias hablemos de esta iniciativa popular de norma ¿qué es? y también vamos pidiendo la primera gráfica para entrar a los números bueno las iniciativas populares son aquellas demandas de la ciudadanía que al postularlas en la plataforma y buscando las firmas y los apoyos necesarios podrían entrar a la discusión tal como las propuestas de los convencionales o de las comisiones y acá tenemos algunas cifras de cuántas personas ya han entregado su apoyo a algunas iniciativas son más de 256 mil personas ¿no? así es estamos las últimas semanas este es un periodo bien importante así que es un número importante pero todavía quedan miles de personas para que ingresen a la plataforma elijan una de las opciones que tienen para apoyar y ahí es importante destacar que las personas pueden subir hasta siete propuestas y también pueden apoyar siete propuestas acá vemos en los números que en promedio las personas están apoyando por ahora dos iniciativas y por lo tanto hay espacio para seguir buceando en la plataforma buscando aquellas preferencias que tiene cada una y revisemos también cuáles son las iniciativas que ya obtuvieron 15 mil o más apoyos entonces tienen un lugar en el proceso constituyente ahí pedimos la siguiente gráfica y tú nos puedes contar 15 mil es el número mágico el número que ya hace que la norma o la propuesta de normas entre a la discusión de la comisión y luego del pleno y podría llegar a ser una norma que efectivamente esté en la versión final del texto y ahí vemos algunas bueno los temas previsionales aborto que hay tanto como el derecho al aborto como la protección de la vía también vemos la cannabis el derecho al libre desarrollo y a la perdón para la esto es un récord ¿no? la cannabis en la constitución ahora por el derecho al libre desarrollo de las personas la soberanía personal y el bienestar en un día logró en un solo día 15 mil en general varias de estas han avanzado muy rápido dos, tres días pero esta es una de las que destacan como la más rápida y vamos a la siguiente gráfica para seguir viendo las iniciativas más votadas las que ya tienen un espacio en el debate constituyente porque no son solo tres son ya ocho las que llegaron al número mágico de las 15 mil acá hay más hay diez hasta la fecha y vemos algunas que estaban en el debate público presente desde el estallido social y mucho antes las hemos visto pensiones, educación como demandas que han estado constantemente en las encuestas en los estudios como prioridades nacionales pero también vemos algunas como el Banco Central Autónomo que también alcanzó las 15 mil firmas bastante rápido y quizás un tema más técnico que no está tan presente en el debate público pero que sin duda alcanzó un apoyo popular bastante importante igualmente llegó rápido a sus 15 mil firmas acá están entonces una muestra de lo que ya tiene un espacio en las comisiones ahora si tiene 15 mil o 20 mil votos o 30 mil votos de apoyo se respeta igual la norma y la tramitación así es esto no se trata solo de las tres con más apoyo sino todas las que tengan más de 15 mil firmas y que como vemos en este resumen son muy diversas son de distintas índoles algunas de ellas incluso se contradicen así que ahí va a haber un desafío importante para la convención en cómo se tramitan cada una de estas como decíamos tan comunes en el debate público como la educación y otras más complejas quizás más técnicas como el cobre o el banco central autónomo claro mira la última que tenemos ahí nacionalización de las empresas de la gran minería del cobre el litio y del oro es una propuesta de la ciudadanía para ser debatida en la convención y dónde uno puede entregar ese apoyo Valentina en cuál es el sitio web en la página web hay iniciativa.chileconvención.cl ahí es una plataforma que tiene muchísimas normas ya han ingresado muchas de verdad miles de propuestas son las que se han inscrito en esta plataforma por lo tanto hay que darse un tiempo para evaluar cuáles son las importantes se puede elegir por comisión para saber cuáles son esas temáticas quizás apoyar una por comisión o uno puede apoyar una o aprovechar los siete apoyos disponibles y nos queda una gráfica si es que no me equivoco en donde está la fecha clave y límite para participar ahí está así es hasta el 20 de febrero se puede ingresar hasta el 20 de enero hasta el 20 de enero perdón se puede ingresar una norma pero hasta el 1 de febrero es la fecha límite para poder dar esos apoyos así que si uno tiene la motivación de ponerse a redactar una norma bienvenido sea pero si no poner su firma ahí que es muy simple a través de solo se pide clave única hasta el 1 de febrero en iniciativas.chileconvención.cl eso lo vamos a reiterar iniciativas.chileconvención.cl ingrese a ese sitio ahí está todas las normas de la ciudadanía para entregar los apoyos Valentina Rosas como siempre te agradecemos esta conversación con Convención Constitucional y nosotros los dejamos invitados a que ustedes revisen el chatbot de Tenemos que hablar de Chile porque siguen el proceso constituyente es información gratuita y oportuna a través de WhatsApp recordar además que tenemos una alianza con Tenemos que hablar de Chile y eso ustedes lo pueden encontrar en 24horas.cl donde tenemos un sitio totalmente dedicado a la Convención Constitucional ahí está la información entonces del chatbot de Tenemos que hablar de Chile y como cada semana les agradecemos haberse informado con nosotros y por supuesto lo dejamos invitado a que continúe informándose del proceso constitucional en 24horas.cl y también a través de todas nuestras plataformas que tengan buen día